Bueno, las casas que trajimos son de... Estas son las que cortó el buchi. Pero generalmente son de 5 centímetros por uno y medio, creo. Y acá lo que está haciendo Martín, está cortando la tela adhesiva, que generalmente la que se usa es la de 2. Acá como se usa en la de 4, la está cortando en la mitad. Dame un cachito... Ahí está. Si quieren ir agregando algo, cuando van metiendo en el pleno, Eduardo, cualquier consejo. Sí. Vos Martín también me fuiste boxeador. Te puse unas cuantas vendas. Ya, te puse unos cuantos vendajes, por ahí si querés transmitir algo. Bueno, esa sería la primera... Un cachito más chiquito. Esta es la forma que yo vendo, que no quiere decir que sea la que... La correcta, pero es más o menos la que... Mira. Yo he visto boxeadores... No, no boxeadores, sino técnico. Que agarren el vendaje, meten acá y le mandan. Sa, 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 sa. Tres, cuatro vueltas y me largan. Yo hago este trabajo. Me parece que es más prolicuo. ¿Qué empieza por la zona del antebrazo? Te protege bien. ¿De verdad? Sí. ¿Y el ventaje? ¿Qué cambia con el ventaje de las otras vendas? No, totalmente distinto. Todos distintos. ¿A qué otras vendas? ¿A qué otras vendas? Al ventaje para matar. Al ventaje para matar. Este es el ventaje para profesionales. Nosotros trajimos ahí un video. Ahora lo vamos a poner. Y esta es la parte más que... Lo del rotor. La parte más complicada. Donde se quiebran los huesitos. Esta es la parte que... Hay que reforzar. Al final. Claro. Prestenle atención. Acá, a la parte del huesito. Esto... Los nodillos... Esto no se venda. No se encinta, quiero decir. No se le pone. A ver. Cerrano. ¿Ves? Acá está prohibido el huesito. El huesito va hasta ahí. ¿Por qué no digo, Eduardo? Es atrás. Es el reglamento y... Ah, que no va. Es el reglamento y ahí. Es el reglamento. Es el reglamento. Es el reglamento. ¿Varía el ventaje por la sonsa del guante o...? No. De acuerdo a la razón. No. Ahora después le vamos a poner un video después que termine, Eduardo. Esto para que lo vean bien en la práctica. Es igual... Es... Similar. Cada... Cada entrenador... O sea, tiene su... Sí. Tiene su forma de vendar. Pero igualmente todos coinciden. Miren bien. Cómo venda Eduardo. Porque ahora les va a poner un... Un video. Y les va a explicar el porqué del vendaje. Por eso que les decía. Fíjense en la muñeca. Generalmente es la zona donde hablaba hoy el doctor Valente. ¿Qué? Esta es la parte peor. Es la parte más... Más complicada para evitar las quebraduras. En este caso no me está dando toda la vuelta. Está un poquito corto. Pero bueno. Se entiende que la cinta tiene que dar toda la vuelta. Toda la vuelta como decimos así. No, no, no. No, no. No pasa que cómo medís la tensión. Por eso. Ah, vos decís que yo lo tomo así. Bueno, fue así. Fue lo que decís recién. Fue lo que decís. He visto técnicos que le meten... Aprietan acá y le dan... Está rata. Ya no lo saben, qué tensión. Pero... Lo largo de la cinta, ¿es ahí cuánto lo venden? De tres minutos. Para mi me llevo un buen vendaje... 45 minutos. Y yo te puedo saber que un buen vendaje... Debe estar en 250 pesos por mano. ¿Eh? Fácil. Fácil. 250 pesos por mano. Y el tema también, el que está vendando ahí... le está tomando también el pulso... o va chequeando que no le corte la circulación de la mano eso es importante también que no le sea ni muy apretado ni muy justo sino que por eso cada cual lo va llevando como más le parezca y obviamente que si vende al pupilo lo conoce sabe como le gusta el vendaje ¿vamos? en realidad tengo lo que tenés aquí tenés nada más que eso y a ver las de las clases que tenías ayer ¿cómo son? no, son una cosa chiquitita ¿ah, la misma otra más? una de las cintas ah, eso, acúlpito ¿a de dónde la cinta arriba le vamos a volver a poner? sí, sí, eso no después yo me pregunto a los que viste que es lo que hagas esto y que es lo que soy para evitar la lateralidad que decía de la parte más arriba que haga sin problema tiene que estar lo más rígido posible porque la quebradura bueno, acá no va a fallar la la cinta y la base la base un cachito, un chiquitito eso igual lo está haciendo rápido ahora esto se hace más tranquilidad ah, esto sí, te lleva ahora más que nada para los efectos didácticos para que vean bien cómo se hace pero esto obviamente se hace mucho más tranquilo con gasa de otro tipo con la tela adhesiva con más comodidad y con un buen profesional en frente sin público no hay que hacer calorígados parejos por lo menos no hay que hacer calorígados alguien que le gane si no es cinco no, aparte uno generalmente cuando está vendando no tiene ningún chistoso cerca entonces está más concentrado vamos, campeón después lo cruzamos así y levanto y levanto que se duerma la mano o algo sí, claro alguna opción de circulación te duerme la mano es peligroso ¿al momento de realizar el vendaje si el niñaki está superizando Eduardo? no solamente viene en el momento final viene en el momento final sí viene en el momento final no sé que lo de la de la luta es bonito ¿cómo es que lo de la luta? sí no, la puede estar bien Pablo, lo que vos querías preguntar la otra vez la de la reunión con Laura generalmente en los ciclos del mundo tiene un vedor sí, un vedor al momento viene un vedor y está viendo cómo hace el vendaje para que no le pongas nada adentro que le haga, o sea que no endurezca algún líquido como para que no endurezca el vendaje porque fue la firma ¿es el dedo por dedo? sí acá Eduardo se está arreglando con la venda esta pero generalmente un poquito más y la estilita un poquito más y trabaja más cómodo esta es más gruesa pero sí, va uno por cada uno y acá lo que si ahora le molesta se hace así se pone la estanchita así o más finita le hace así para que pase más fácil ahí la fina la fina la fina para que no raspe bueno la diferencia de una es la otra Bueno, seguiríamos así No tenemos muchas más, ¿no? Seguiríamos toda la vuelta así Después se le pondría otra cruzada acá Una pregunta tonta ¿Hay alguna diferencia entre golpear con la mano desnuda Hay mucha diferencia Y aquí está ¿El ventaje para proteger la mano o para proteger la cara del negociador? No, la mano No, lo que se busca lastimar con la mano esa es al otro Y crear la mano No, si, obviamente No, lo que pasa es que los chicos de arte marcial tienen acostumbrada la mano Los boxeadores generalmente siempre trabajan con vendajes Bueno, entonces le dimos, habría que darle dos vueltas así, ¿no es cierto? Una así Esta otra así Y terminamos con una ciencia O sea, ahí puso gasa, cinta, gasa, cinta Igualmente, acuérdense que la gasa que tenemos acá no es la que se usa O sea, tengan presente que se está arreglando con lo que tenemos Una definitiva Entonces la diferencia entre un buen ventaje y un mal ventaje son lesiones Exacto Exacto Acá no hay que pijotear Acá no hay que pijotear No es como él No, no, acá no se puede pijotear No es como él Lo que está haciendo Eduardo es la protección de la mano O sea, si no se lo haces bien, no se siente cómodo Le pones mal la cinta o la gasa Y es muy probable que cuando pegue un No es que tenga cuatro suspiros que peleen dos veces por mes Acá la muestra A ver que gasta A ver que gasta Venga nomás No, no, acá no se puede pijotear ¿Y el orden? Sí, un piso No, 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 no No, 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 no Ah, no, no No, 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 no Gracias.